¡Oh, Dios mío! Es una buena manera de ponerlo. Qué buena manera de ponerlo. Dice, el mejor sexo que puedes tener es el que... no es el que tú tomas, o sea, el que adquieres, sino... porque el sexo que tú tienes que hacer o tomar, tomar en la manera de adquirir, estamos diciendo, porque está en inglés, ¿eh? Adquirir es, en realidad, mucho trabajo. O sea, tú tienes que hacer el sexo. Dice, pero el sexo que te dan es el que más se disfruta. Bueno, o sea, vago, ¿no? No, pero en inglés tuvo un poquito más de sentido que cuando lo leí en español. All right. Sombra de Cuervo, bienvenido. Mándame un beso. Saludos, México. ¿Cómo estamos?